Es un poco la propuesta nuestra contra este equipo, sabemos que nos relajamos un ratito y nos hacen pagar, creo que lo sufrimos al comienzo del último cuarto, que nos hicieron un parcial de 7 a 0 en un ratito, y ya después se nos hizo cuesta arriba, nos empezaron a defender más duro, nosotros por ahí ante la adversidad nos caímos un poquito, y bueno, después se nos hizo muy difícil remontarlo. Creo que ya nos conocemos bastante los dos, sabemos la manera por ahí que hay que jugar, creo que nosotros lo hicimos muy bien durante 25-30 minutos, y ellos lo hicieron mejor sobre el cierre, creo también que cuando nosotros estábamos un poco mejor no pudimos quebrarlo, y tuvimos un par de jugadas para ir a escaparnos a 10-12 puntos y terminamos sufriendo un par de triples abiertos de ellos, un par de goles en contraataque que nos terminaron poniendo ahí iguales o a un punto, y bueno, creo que en el juego este que se define por detalle, ellos fueron más finos y se terminan llevando el juego. Por ahí la idea era un poco cambiar la imagen del último partido por el federal, creo que lo hemos hecho, creo que hemos sido intensos, que le hemos metido mucha gana, mucha actitud, no estábamos conformes, nosotros queríamos ganar, vinimos acá a ganar, el planteamiento era ganar, y bueno, nos vamos con las manos vacías lamentablemente. Tenemos poco tiempo por ahí, tenemos una seguidilla importante de partidos, esto va así, tenemos revancha constantemente, hay que dar vuelta a página, hay que corregir errores, potenciar virtudes, y bueno, trabajar para el jueves torneo local y para el domingo el próximo partido federal que es muy importante y seguimos todavía arriba en las dos competiciones.